muy bien amigos hoy con un vídeo más aquí para mostrarles cómo realmente podemos cambiar bufías paso por paso y para que usted tenga la idea para poder cambiar sus bufías este para comenzar hay que quitar los sensores de por acá como decir estos estos sensores estos mangueritos de por acá para que usted tenga la idea cómo comenzar y usted puede hacer usted cambiar sus bufías y como siguiente punto usted tiene que reemplazar cada vez que cambia bufías tiene que reemplazar su filtro de aire porque es necesario hacerlo para una mejor economía como pueden ver este es el filtro de aire este hasta ya está sucio entonces hay que reemplazar el filtro de aire cada vez que usted haga un cambio de bufías tiene que hacer estos servicios cambiar este filtro de aire cambiar bufías cambiar este lo que es filtro de combustible y ahorita le vamos a ir mostrando paso por paso como usted puede tiene que hacer el movimiento para como pueden ver aquí que quitar la base hay que hacer a un lado esta base para que le queden en frente lo que es lo que es las bufías entonces para que no se les pierda el tiempo de las candelas vamos a cambiar hay que cambiar una por una para que usted no pierda el tiempo porque si se nos confundimos de cables ya pierde el tiempo del vehículo y ya no puede y ya no arranca y se arranca arranca con fallo entonces hay que cambiar una candela cambiamos una candela cambiamos cambiamos una candela cambiamos una candela y luego metemos la otra una por una para no perder el tiempo entonces cambiamos cable cambiamos cable o sea la bufía la cambiamos una por una y le ponemos su propio cable entonces ahorita ya estamos metiendo la nueva entonces ahorita no mas se tiene que entrar suave la candela la bufía para que usted sienta si la aprieta muy duro la va a trasroscar la va a trasroscar entonces lo que hay que hacer es ahí ya llegó entonces lo que se hace es de que un tantito ahí estamos ahí estamos entonces entonces venimos y le ponemos su cable a la bufía para que no se nos pierda el tiempo listo con la primera y como siguiente paso venimos y ponemos la siguiente sacamos la siguiente corriente para quitar y poner la siguiente bufía entonces vamos a extraer ahorita la siguiente bufía entonces extraemos la siguiente bufía entonces lo que hacemos es poner la nueva vamos a vamos a esta es la nueva y a la larga hacemos el mismo proceso como pueden ver esta nueva la bufía hacemos el mismo proceso de de que con los dedos puedo meter ahí suave la la bufía entonces seguimos haciendo el proceso con la siguiente bufía entonces seguimos haciendo el proceso con la siguiente bufía y listo y le ponemos la siguiente bufía ya le pusimos la siguiente bufía negra y le colocamos lo que es la corriente el cable de la corriente otra vez de nuevo pues como pueden ver ya la siguiente bufía ya está puesta entonces ya el cable también ya está puesto ahorita seguimos con el siguiente con la siguiente con la siguiente bufía sacamos el cable ahora extraemos la siguiente bufía ya trajimos la siguiente entonces ahorita una por una una por una para que no se nos pierda el tiempo de las corrientes con las bufías como pueden ver aquí va la tercera tiene que entrar con los dedos suave y después ya puede usted usar su hatch ya tenemos la tercera y lo que hacemos es ponerla corriente y listo y listo ahí vamos las tres llevamos tres bufías ya puesta ya 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 y así metiendo bien la llave y como puede ver ya completamos el cambio de bufillas no se apretan muy duro solo al toque primero con las manos con los dedos después ya se apretan con el rach un poquito las bufillas después le metemos su cable y listo listo ya para seguir armando y bien como pueden ver este ya está terminado ya lo que es lo de las bufillas pero recuerden hay que cambiar cable por cable bufilla por bufilla para que no se les pierda el tiempo entonces para que ustedes en casa porque como uno no tiene experiencia hay que hacerlo uno por uno cable por cable para que no se pierda el tiempo ok pues bien amigos ahí también ya reemplazamos lo que es el filtro de aire para que ustedes puedan ver solo terminamos de armar acá y listo ya cambio de candela